¡Gárralo! Con reclamos, recibieron al secretario del Bienestar, Javier May, en Villahermosa, Tabasco, este 15 de diciembre, ante el incumplimiento en el pago del apoyo económico para damnificados de las inundaciones. No tenemos ningún problema en el municipio. En ningún municipio, excepto el centro, que la gente viene cuando no les toca. Entonces, si vienen las comunidades que les toca, es muy rápido. O sea, el trámite dura cinco minutos. Una vez que ubican su letra, porque se organiza la comunidad por orden alfabético. La comunidad que viene, entonces, y entonces la gente viene a hacer fila desde un día antes, ¿no? En los 16 municipios no tenemos este problema, porque la gente respeta el día que les toca. En la medida, en la medida, en la medida, en la medida, que la gente no, no venga el día que les toca. Desde el pasado domingo, iniciaron los pagos de 10 mil pesos para los pobladores de las 200 mil viviendas que resultaron afectadas por las lluvias. Estar mis filas. ¡Gracias!